La siguiente nota que vamos a disfrutar a continuación tiene que ver con el taekwondo. Bueno, por primera vez en la asociación se hizo en forma simultánea un examen y una masterclass extensivo de los meses de mayo y abril que son preparativos y que se habilitan para poder ser examinados en los siguientes meses de otoño e invierno. ¿Quiénes han participado? Participaron de todas las filiales de capital de la asociación y bueno, fuimos más de 150 entre examen y curso. La verdad es que una gran jornada con un alto nivel técnico y marcial y los chicos, los niños, juveniles y adultos con un gran performance llegado al examen y obtuvieron buenos resultados en su graduación. Personal y profesionalmente significa esto también para evaluar lo que ha ocurrido en esta primera mitad del año. Sí, nos da un parámetro para saber cómo estamos trabajando a nivel técnico, a nivel físico y también poder interactuar con el resto de las filiales. Nosotros trabajamos cada uno de nuestras filiales y estos eventos como el que mencionó el Sabonín Marco no permite trabajar en conjunto tanto con colegas como con alumnos. Así que muy positivo lo que realizamos ayer, así que agradecida por la invitación del Sabonín Marco a su filial. Muy contenta con todo lo que se realizó ayer. Y además ir preparando lo que se viene en esta segunda mitad del año. Sí, totalmente. El calendario sigue ajustado con muchas actividades, exámenes, torneos, cursos, desfiles. Así que realmente esto nos entusiasma y nos prepara para lo que falta en la mitad del año siguiente. Así que muy contento, con mucha autoestima y preparado para los próximos desafíos. ¿Dos o tres eventos que quieras adelantar? Bueno, lo más próximo que tenemos es ahora un torneo en resistencia Chaco. Después de ahí ya nos estamos preparando para lo que es un torneo también en posada, misiones. Y lo último y grande del año, como todos los años, es el torneo internacional en el Club de Regatas. Diez segundos para una síntesis final. Bueno, una síntesis final. Realmente la asociación viene desarrollándose ampliamente. La Masterclass de Danes es un ante y un despós para nuestra asociación. Y realmente esto nos motiva porque estamos trabajando muy bien en forma profesional, en forma prolija y organizada. Y esto a todos los jóvenes, a toda la gente que nos acompaña, a las filiales, a todos los países que nos acompañan, a las filiales que se sumaron. Realmente nos hace sentir orgullosos de contar con esta institución. Y con un gran maestro, que es mi maestro Jorge de Marchi, quien nos guía todos los días, con pasión, con disciplina, con orden. Y que realmente ayuda a que todos podamos desarrollar en conjunto una gran institución para el taekwondo y que podamos enaltecer sobre todo a corrientes. Gracias.